... Mosquera, se adelanta el central, Edgar Pérez Greco, Mosquera, Pérez Greco va a buscar la revolución, Akira Kino. Ganó Mosquera, otra vez el zurdo roja. Si esto terminaba en gol teníamos un lío importante, era Mosquera el colombiano el que la bajaba. Mosquera, aquí vemos Mosquera, a ver si ahora... ...tira al frente. Presiona Tachira en el arranque, aquí viene Mosquera hace rato que no lo veíamos. En esta zona el servicio, Verona, tiro de esquina. ¡Suscríbete al canal! 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 Rojas, Raíl Vaga y Bor, tocando a Sermenio para Mosquera, zurdo y zurdo. Burbano que propone contra Sermenio, la adelantó, ahora lo enfrenta Mosquera, Burbano en el laberinto. Mosquera muy firme, con oficio, gana el colombiano, conociendo ese sector de la cancha de manera perfecta. Se va a llevar la pelota el Chupo, el Chupo es Sosa, le viene ganando a Mosquera, Sosa y Mosquera. Había quedado allí parado Mosquera y colombiano, el lateral izquierdo parado de nueve, gana con comodidad en el área. ¡Va a cobrar aquí el centro en el área de cabezazo! ¡No me digas que me quiere! ¡Gol! El juego aéreo, el cabezazo aquí de Juber Mosquera, una de las cartas importantes que tiene el Deportivo Táchira. El juego aéreo... ¡Gol! ¡Gracias! ¡Dani Groce estaba cobrando el cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Vamos! Maritava el parcero Júmer Mosquera se apoya con su paisano. Frente Almeida, peligro. Metía la pelota entre líneas, bien aparecía Júmer Mosquera en el duelo frente a Rentería de Colombiano-Colombiano. Pedía la falta. Con Johnny Pidi González, otra vez Rentería, venía primero Júmer Mosquera en el duelo de Colombiano. Revienta el parcero. Júmer Mosquera, pero qué buena pelota. Descende justamente a la izquierda para Giancarlo. Giancarlo siendo línea de fondo y al centro para Júmer Mosquera. Júmer sigue de conductor en el flaco Pérez Greco a la espalda de la Teragi. Pazó Júmer que está en el área, espera algo. Júmer Mosquera en cierre ahora del central que viene por él. Cristian González sigue Júmer. Diego Raguaynano allí para cortarse, pone con el parcero Júmer Mosquera desde el fondo a ras de piso, saliendo a Ángel Opeña. Agárrense porque se ven en la contra del equipo de Trujillanos. Atención señoras y señores. El duelo es roja, pero primero cortaba el parcero Júmer Mosquera. Bien ante la barca por ahí el parcero Júmer Mosquera. Camino bien, con el upa, espectacular lo que hacía Júmer Mosquera, pero primero aparecía el parcero Júmer Mosquera. Dice papá, defensa el caixa, agárrense. Júmer Mosquera Júmer Mosquera, pero no ha sido a la espalda de Júmer. Va a llegar primero el jugador colombiano del Deportivo Táchira. Espera Júmer, con cuanta jerarquía y solvencia. Va a seguir aquí, lo va colocando para Arenas en Cararaguaynamo. ¡Oh, el centro de Zundan! ¡El cierre, el cierre de Júmer! ¡El apoyo en la banda con Júmer! ¡Miren! ¡El habitante Ipercorda va a salir de Táchira! ¡Vuelve a aparecer Júmer! ¡Decargó a la izquierda! ¡Tasco de la gira por el medio! ¡El juvenil que queda mal! ¡Y ahora recupera a Trujillanos por el medio! ¡Sin embargo, se encarga de la situación! Júmer Mosquera limpia el camino, Júmer. ¡Con túnel incluido! ¡Ahí se acomoda Murillo! ¡El negro alonga la tira templada, busca el corazón del área! ¡Tesazo que viene Júmer Mosquera para cortar! ¡Vuelve a aparecer Júmer Mosquera! ¡La firme para el flaco Perejereco que juega con el colombiano Júmer Mosquera! ¡Otra vez Briseño! ¡Y Mosquera en el fondo! ¡El colombiano que sale jugando! ¡Uy, qué bien la hizo Mosquera! ¡Bosquera para Rojas! ¡Vuelve a aparecer! ¡Mosquera! ¡Pelota abierta! ¡Uy sigue amenazando por aquí! ¡Viene Mosquera en el fondo! ¡Ante la presión de Centeno! ¡Mosquera! Contreras en la raya Bórrate por ahí Raúl Briseño La tiene Número Mojera Desde el fondo del colombiano Charimota Ágira Mojera 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 la pisa Júber Puede dominar Pérez Greco Martins Charly Ortiz Avanzo Ortiz La marca fuerte de Juan Carlos Mora También lo venía a buscar Júber Mosquera Sigue desborda en el ataque Táchira con Júber Mosquera Por el sector izquierdo Júber Mosquera Es el que tiene la pelota Por el sector izquierdo El balón llegó para Naito Contreras Contreras va a meter el centro Zurda Roja Juega por izquierda Con Júber Mosquera Contreras Pérez Greco Deja para Júber Mosquera Recibe el muerto del área Balón al centro Balón al centro Balón Rodríguez El balón Rodríguez El balón Rodríguez Se venía Júber Mosquera Deja la espérica Juega con Víctor Córdoba Buscaba la pelota Molleda Se quedó con el balón Primero el Deportivo Táchira En este momento La tiene Júber Mosquera Busca meter de profundidad Arriba el balón Juega por el sector derecho Júber Mosquera El de la 17 Aparece para sacar la pelota El área Robert Hernández Deja el muerto Para Garcés Intentado hacerle individual Recomendó a Táchira Júber Mosquera La tía metía la pelota De profundidad Y encima primero Júber Mosquera Se queda con la espérica Júber Mosquera Impacta con la sexta Rechaza la espérica Ahora se apoya atrás Con Júber Mosquera Que traspasa La línea ecuatorial Del terreno de juego Con Víctor Aquino El paraguayo Adeja para Júber Mosquera El sexto rango Se desmorte en el ataque Para el equipo De Martín Motácira Arranca Júber Mosquera Intenta meter la pelota Filtrar Júber Mosquera De cabeza Rechaza la espérica Ataque en el agua Ataque en el agua Insiste en el agua Júber Mosquera Quita la pelota Siguiendo la pelota Júber Mosquera Largo a tres cuartos De cancha Balón arriba Bien Júber Mosquera Rechace para Toza Se va Cariaco Tocando la pelota Para Závez De Závez Para Cariaco Para ti Para mi Recupera bien Júber Mosquera Júber Mosquera Sale jugando Busca Júber El colombiano Ya toca para Ramírez Tiene Federico Ramírez Buena Mandó En el segundo Con un callito incluido Samba Guerra Por derecha Se mete al área Lo va intimando Júber Mosquera Lo marca Le saca la pelota Pero va al tiro de esquina Y a cosa del individual Va por derecha Va a meter centro Va Cariaco Peligroso Cariaco Se metió al área Busca perfil Llegó en el fondo Centra al área Y marca bien Júber Mosquera Tiro de esquina Pelota por el sector derecho El Deportivo Lara Busca en profundidad Júber Mosquera Anticipa Faca la esférica Del terreno de juego Tiro de esquina 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 Se saca arriba, en el fondo el que se cruzaba era el super boquera y por eso hay saque lateral Entonces el jugador Soto, Bryan, metido arriba, cambiado de sitio, ahora Quicarrillo, metido por la izquierda, salió el super boquera Ese, Cariaco, Cariaco, Cariaco se metió al club, se apareció el super boquera Bombero, Mosquera, siempre apaga fuego, se llena la defensa del táctil, siempre está en el momento oportuno Se enganchamos en el medio, ahí lo está esperando Mosquera, Mosquera que gira en fracción de Vicente Rodríguez Parcero Lluber Mosquera, desde su propio territorio, dice que se junten un poquito más y se atreve el parcero Ahora si el zurdo roja y se apuere con el parcero Lluber Mosquera con pelota dominada Deja la marca de Armando Maita de 2, de 3, de 4, lucha con todo el parcero El pase largo de Cristian, arriba González para que llegue Mosquera Va a toda velocidad Mosquera, hoy en la gana por el pecho, el colombiano está seguro, el central zurdo Lujano le ganó el velocidad, bien Uribe la tiró larga, lo viene a buscar cabacho Va, 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 que bien Pozo Uribe, Pozo Uribe la tiró hacia el medio y apareció Mosquera Nuevamente Mosquera, que tocó bien por cierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!